...descodificación, acá se le dice decoding, y porque es nuevo es bueno tener una idea más clara de lo que se trata, de qué hablamos cuando hablamos de códigos o de descodificar códigos, de qué se trata todo esto en relación a nuestros cuerpos. Bueno, la descodificación biológica es el desciframiento de la ejecución de un programa genético por parte de una célula, es decir, que descodificar es traducir en un lenguaje más claro un mensaje que está criptado, que está guardado, que está congelado, podríamos decir, en nuestro subconsciente. Yo siempre digo que la mayoría de nosotros no sabemos qué es el subconsciente, porque es difícil poder establecer un cierto concepto sobre algo que no solamente es abstracto para nuestro nivel de comprensión, sino que es un tema insospechable, que funciona de una manera totalmente, podríamos decir, aleatoria o abstracta, o podríamos encontrar varios nombres que pueden definir el accionar, podríamos decir, de este campo insospechado, desconocido, intuitivo, que es nuestro subconsciente. ¿Quién? Podríamos decir que, intuitivamente también, que maneja, por dar un porcentaje, 99,7% de toda nuestra vida, vale decir que de todas aquellas cosas que nosotros creemos que manejamos, pero que en definitiva no manejamos a nivel consciente. Entonces, todas las cosas que van sucediendo en base a nuestros acontecimientos, nuestras enfermedades, nuestras, entre comillas, desgracias, ruinas, situaciones de abusos, cosas que rechazamos. Básicamente todo eso se desprende de algo subconsciente. Y ahí es donde nosotros intervenimos para poder descodificar, encontrar ese código y descodificarlo. Es decir, poder, a nivel de la intuición, o del análisis también cartesiano, ¿por qué no? Poder desvelar cuál es el misterio de ese código. Cuando nosotros decimos código, desde nuestras leyes biológicas, cuando digo leyes biológicas, y nuestras, me refiero a que son leyes de todos, porque son leyes biológicas grabadas en el código genético de todo organismo, como en las plantas, los animales y los seres humanos. Entonces son códigos que funcionan hasta, diríamos, al 100% y sin ninguna excepción, en cuanto a la efectividad que tiene la madre naturaleza. Entonces, cuando encontramos estos códigos, que están a nivel subconsciente, que son códigos biológicos, encontramos el software, encontramos el programa, que hace que nosotros podamos manifestar ciertas enfermedades, o si no, producir en forma inconsciente ciertos acontecimientos que rechazamos. Cosas que no queremos vivir. El ser humano, pienso yo, está obligado a buscar lo que desea, pero condenado a vivir lo que rechaza, estar sujeto inconscientemente a lo que rechaza. Y probablemente a eso vinimos, ¿no? A experimentar lo que rechazamos, poder tomar conciencia de esas cosas que rechazamos, que son negativas, y que hacen que aparezcan estos programas de adaptación, que serían, en este caso, las enfermedades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando digo nosotros, me refiero a las personas encargadas de develar estos códigos. Nos encargamos de hacer una serie de preguntas puntuales a las personas que ya manifiestan alguna enfermedad. Dentro de estas preguntas, que son preguntas muy concisas, son preguntas muy directas, que hasta incluso pueden incomodar mucho al individuo, o de hecho, así funciona. Porque cuando exploramos el campo de nuestro subconsciente, tenemos que hacer preguntas que pueden resultar incómodas, pero en base a eso se logran los resultados. Entonces, la descodificación biológica es el desciframiento de esta ejecución de estos programas. Se descifra la ejecución de un programa actual, un programa que está produciendo no solamente síntomas y o dolencias, sino también comportamientos, comportamientos emocionales que son tendenciosos en cuanto al estrés o al sobreestrés. Y es por eso que cuando descodificamos la enfermedad, lo que se descodifica son estos programas que están a nivel subconsciente y que operan de una manera muy sutil y muy insospechada, digamos, por el individuo que no sabe a nivel consciente por qué y para qué se enferma. Entonces, descubrir el sentido de las enfermedades es, por supuesto, para mí lo más apasionante que todos se puedan imaginar. Como siempre digo, pienso que no se trata de creer en Papá Noel, en los Reyes Magos, sino de descorrer un velo importantísimo de cómo funciona el ser humano. Porque se sabe que ya hace miles de años, la humanidad ha experimentado que en conclusión todas las enfermedades tienen un origen psíquico, algo que ya está incluso afianzado, es una verdad científica sólidamente establecida en el saber universal y en la intuición de todos. Pero sin menospreciar, por supuesto, a la medicina tradicional y a una historia de años de investigación, lo cierto es que si nosotros usáramos mucho más el sentido común, si apeláramos más al sentido común los seres humanos, nos daremos cuenta que en realidad todavía estas multinacionales de las industrias químicas hacen de nosotros un montón de fórmulas químicas y nosotros también hacemos de nosotros mismos un montón de fórmulas químicas y estamos justamente en esta etapa cruenta y severa de todo esto que estamos viviendo actualmente a nivel de la comunicación. Entonces, hay más enfermedades, por supuesto, es lógico que así sea, por el nivel de comunicación que hay en diferentes millones de dispositivos, hoy por hoy estamos mucho más conectados que en el 2009 cuando estaba toda esta locura del H1N1, el H1N1, la gripe avial, la gripe porcina, bueno, hoy se vuelve a repetir nuevamente a nivel de ciclos, parece que los seres humanos tenemos que pasar por ciclos, hoy se vuelve a repetir lo mismo y volvemos nuevamente a pasar por el mismo estrés, que es el miedo, por supuesto, el miedo a tener algo dentro del cuerpo y no poder sacarlo, el miedo a tener un virus mortal que pueda llegar a producir tal o cual enfermedad, y bueno, parece que no salimos todavía de esa etapa evolutiva primaria, podríamos decir, todavía estamos en esos niveles de conciencia, y bueno, por eso estamos, para tratar de elevar un poquito la conciencia con la información y el conocimiento.